Observen este lote, miren muchachos, esto está lleno de niños, miren niños bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas Han salido culebras que casi pican niños, están llenos de zancón en nuestros hogares Ya no habíamos gente con dengue en este lugar del barrio, miren, miren cómo se encuentra, miren los niños con infecciones y sabañones Miren, miren esta agua, vean, lama verde, miren, miren O nos dirigimos ya a ustedes porque realmente no sabemos qué hacer Miren los niños pequeños, miren cómo pasan descalzos por la lama picha, niños llenos de zabañón, vean Miren, miren el lugar por dentro de este lote, miren Realmente toda la comunidad nos hemos reunido porque estamos aburridos, miren Hay estos barrios llenos de niños, pedimos por favor la ayuda Miren ese contador que se encuentra allá, casi se electrocuta a un niño hace unos días Casi muere electrocutado por culpa de un contador que se encuentra ahí Realmente pedimos ayuda, un auxilio ya se llama porque realmente, miren, este es el hogar de mi mamá Miren, estas aguas se han filtrado, miren, por culpa del otro lado se le cayó media pared Se le hacen huecos a esa señora en el hogar Miren el estado de la casa de mi mamá, miren, miren el estado, miren cómo está el picho, miren Miren, realmente es algo doloroso, algo que realmente como comunidad no sabemos qué hacer Miren cómo permanecen los patios, vean, miren el patio de este lote, vean Realmente nos acercamos a la Policía Nacional, también a enlace de televisión como un ente televisivo Para que haga, dar visión de esto, problemática que ocurre en Villa Plata Baja Miren que no es mentira, vean Realmente es algo doloroso, miren Miren cómo está esto, miren, me atrevo a meterme acá Acabaron de perseguir una serpiente grandísima Que estaba comiendo sapos, vean Miren, tienen más de dos años, de tres años de estar abandonado Y nadie viene aquí a arreglar O si no, vienen y arreglan un día Y ya, y dejan ahí